Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión traemos las últimas novedades de Lionel Messi Todo lo que ha surgido en estas últimas horas lo vamos a estar comentando porque, si, otra vez periodistas del chiringuito lo vuelven a atacar Vamos a ver noticias de la selección argentina y más, así que vamos directamente con eso Y es que recuerden que bastante temprano Lionel Messi jugó su último partido de la pretemporada que tuvieron en Asia Jugó los últimos 30 minutos, al parecer ya está mejor de estas molestias musculares que tenía y lo pudimos ver al 100% activo Estuvo creo que muy bien su participación en este partido contra los actuales campeones de Japón Igual, ya sabemos el resultado amigos, 0 a 0 empate general en la tanda de penales Pues bueno, sabemos que la mayoría de compañeros de Messi en el Inter Miami son horribles Hay que dejarlo así amigos, con todo el respeto, pero es así, no son jugadores evidentemente de mucha categoría Y quedó demostrado otra vez, ¿no? Y acá tenemos en general la gira que ha tenido el Inter Miami No solamente en Asia, sino desde que arrancaron esta pretemporada para el 2024 Contra el Salvador, empate, pierden contra el Dallas, pierden contra el Agilal Son humillados por el Al-Lazer, le ganan al equipo de Hong Kong Que curiosamente es el único partido en donde no juega Messi Pero sabemos que el rival claramente queda bastante inferior a los demás incluso que enfrentaron Y 0 a 0 en este último partido que pierden por penales Ya saben, partidos amistosos, los resultados no cuentan porque no suben a estadísticas generales Son partidos de entrenamiento, pero sí que nos preocupa el funcionamiento del Miami Que es algo que ya lo hemos comentado, que pueden ir a ver todo esto Y bueno, como les digo, recuerden que se fueron a la tanda de penales en donde Messi hizo algo bastante bueno Fue no tomar un penal en la tanda, ¿por qué? Bueno amigos, porque no es un partido importante porque no cuenta prácticamente nada Y porque le quiso dar oportunidades a que los jóvenes estuvieran pateando Y poco a poco se vayan acostumbrando a esta nueva presión Porque también por ahí veía muchos que vendían el humo de que no, bueno, increíble Messi Que no quiso patear los penales, se cagó Messi Por favor, ¿cómo se va a cagar alguien que te cobró dos penales en la final del mundo? Sabemos que es el escenario más complicado y los dos los metió Así que no hay que decir estupideces, pero sí que hay otros, ya sabemos quiénes, bicho lovers Madridistas, amigos, que están diciendo estupideces monumentales como esta que tenemos aquí en pantalla Ojo, el Inter Miami pierde en penales su partido tras el fallo de uno de sus jugadores Y el capitán Messi se descojona como si no fuera con él Es el ejemplo de lo que un capitán no debe ser Otra más de líder impostado Y bueno, se están quejando por este momento, ¿no? Que creo que todos lo vimos, lo comentamos en la transmisión, amigos Que fue justamente después de que el buen Robert Taylor fallara su segundo penal consecutivo Porque ya se lo habían atajado, lo repitió Y lo reventó prácticamente hasta las nubes Este, bueno, falla el penal Y todos, no solamente Messi, todos se rían ¿Por qué? Porque es un partido amistoso ¿Por qué? Porque seguramente habían apostado algo Seguramente le habían comentado algo No sé, seguramente tenían algo ahí entre todos estos cuatro Que son Jordi Alba, Messi, Campana y Yedlin Así que, bueno, pues ahí lo tenemos, amigos Pero esta gente sabemos que siempre quiere hacer quedar mal a Messi como sea, güey Y bueno, ahora resulta que también se está burlando, ¿no? Que es un mal capitán porque realmente se está burlando Bueno, es así, amigos Pasamos a otro tema que tiene que ver con este hombre Alfredo Duro Acá tenemos este pelón Bueno, ahí lo tenemos haciendo el ridículo Y vamos a ver cómo también vuelve a ser el ridículo Para atacar a Lionel Messi Sabemos que este es un madridista que trabaja Ya sabemos para El Chiringuito TV Para El Real Madrid TV Este programa realmente lamentable Que sabemos que está manejado por Florentino Pérez Por toda la gente y medios de comunicación del Real Madrid Y que, claramente, cada que pueden Cada semana, literalmente, amigos Cada semana, cada tres días salen Y le pegan algún tipo de palo a Lionel Messi Y ahora vamos a ver lo que comenta este personaje Que tenemos aquí en pantalla Porque es realmente lamentable, amigos Ojito, vamos a ver este video que tenemos por acá, amigos Vamos a escucharlo Le vamos a poner un pequeño filtro Pero creo que se escucha de la mejor manera Mira, ojo Es que esto es lo que hay con Messi Un jugador mercancía Que además no cumple Con sus obligaciones mercantiles Que ya es triste Qué triste Qué triste Porque si al final eres el reclamo mercantil de un equipo Ojo, define a Messi como un jugador mercancía Un jugador ahí de marketing Bueno, a ver Como el Inter de Miami Y que vas a Arabia A ganar dinero Dentro de esas obligaciones mercantiles Preséntate en el campo, Messi Preséntate en el campo Porque si no, pasa como en Hong Kong Que la gente se rebrinca Que la gente se revuelve Que la gente se siente estafada Que la gente dice que me habéis tangado Un dineral pagan en Hong Kong Para que vaya Messi con el Inter de Miami Y luego Ojo, ya que Messi no juega O sea, renuncias a tu condición Ya de jugador de gran estrella en activo Para convertirte en un jugador mercancía Y luego no cumples con tus obligaciones mercantiles Muy grave ¿Qué pasa? Que no te has recuperado del 6-0 Que os mete el alnasar de Cristiano Ronaldo Sin Cristiano Ronaldo Porque si está Cristiano os mete en 15 Si está Cristiano os mete en 15 Porque ¿A qué se juega en la liga norteamericana? Desde luego al fútbol no Para eso te tienes que ir a ligas competitivas Sí Por ejemplo a la que se ha ido Cristiano Ronaldo Que mucho, mucho, mucho De liga de camellos Y luego los caminos pasan por encima Y Messi Cuando uno decide convertirse En un jugador mercancía A cumplir con las obligaciones mercantiles Y aparecer en el campo Bueno pues es lo que se tiene Acá tenemos a este personaje Alfredo Dura Que no se cansó de definir a Lionel Messi Como un jugador de mercancía ¿Sabes? O sea imagínense Hasta dónde te quieren rebajar a Messi Estos lamentables amigos Que ya nada más es un futbolista Marquetinero ¿No? Y que Messi tenía que jugar Como si fuera un circo Cabrón ¿No? O sea como si Messi fuera ahí El hombre lagarto Cabrón Y tiene que salir en el circo Sí o sí No Sí amigos Estuvo mal esto Y entendemos a la gente Y nosotros fuimos los primeros En quejarnos de esta mierda Que se hizo en la gira de Hong Kong En donde no se avisó Pero porque no se avisó No tanto porque Messi Estuviera lesionado Ya saben que nosotros Éramos los primeros en pedir Que se notificara Y que si Messi no estaba bien listo Que no jugara Porque no tiene sentido arriesgarse Y no es un jugador Marquetinero De mercancía Como dice este Este Alfredo Duro ¿No? Que como les digo Es otro más de estos Que están en este programa Uno de los mejores amigos De Cristiano Ronaldo Edu Aguirre Ya lo hemos comentado Recientemente lo estuvimos retratando Me parece que el día de ayer O sea Que igual salió a reventar Otra vez a Messi Que la liga de Arabia Saudita O sea Estos son madridistas Pero Y bicholobras ¿No? Sobre todo este Pero Los madridistas Saben que Que la tienen completamente adentro Con Lionel Messi También recuerden Lo que ha comentado En su momento Este otro personaje Lamentable que es Tomás Roncero Y como les digo Todos estos la tienen adentro Completamente con Messi Nunca se lo van a poder sacar De la cabeza Y por eso siempre Tienen que estarle pegando ¿No? El jugador Que es de mercancía Que tiene que jugar Hasta lesionado Ahora resulta ¿No? Ahora resulta Que también Esto es así Que es la cara Y el emblema del Inter Miami Claro que sí amigos Pero no es un circo Ya lo comentamos No es un circo Si estuvo mal Que el Miami no notificara Que el Miami Se guarda los secretos De si va a jugar No va a jugar Messi Eso claramente Que está mal Lo hemos criticado nosotros Pero no Hay que decir que nada más O hay que reducir a Messi A que es un futbolista De mercancía O sea Como les digo Lamentable Y lo que me da más risa De todo esto Es que después dice Es que realmente Tenía que ir a una liga Competitiva Como una liga De Arabia Saudita Por favor Por favor Que como les digo Es prácticamente Lo que nos repiten Bicholovers madridistas Y el propio Cristiano Ronaldo ¿No? Este también Este otro también O sea Siempre van a tratar De bajarle el precio Lo bueno es que Messi Los cayó completamente Recuerden que aquí En el chiringuito También fue invitado Lieberman ¿Por qué creen Que fue invitado Lieberman Hace ya algunos años? Bueno Por esto mismo ¿No? Argentino Que le pega Messi Que también Este colorado amigo Siempre la va a tener adentro Y todos estos Son prácticamente lo mismo ¿No? Este cabeza de rodilla Igual amigos El cabezón de rodilla También Este Y bueno Como ya se los dije Y les repito Hay que entender Que su equipo favorito Es el Real Madrid Y una de sus víctimas Favoritas Una de sus mascotas Favoritas De Leo Messi Es el Real Madrid Recuerden Todo lo que pasó amigos Números extra favorables Para Lionel Messi Les ganó en todas Las instancias posibles En todas las finales posibles En todas las llaves posibles Domina las estadísticas Del clásico español Este Su primer hack trick Se lo hace el Real Madrid O sea Bueno Es claramente que lo van a tener Adentro Y por ejemplo Para los otros que son más De Cristiano Ronaldo Como Edu Aguirre Pues también por esto ¿No? Porque constantemente Se cansó de humillar A su futbolista favorito O a su mejor amigo ¿No? Como en el caso De la otra periodista También le ganó En todos los aspectos Ya sabemos que Quien no disfruta A Lionel Messi Es porque O destrozó a tu selección Destrozó a tu equipo O simplemente humilló a tu futbolista favorito Y aquí se juntan prácticamente La primera fecha FIFA Inglaterra Portugal Alemania Italia Este Y bueno No terminó siendo ninguna Europea Pero fueron estas dos selecciones Que ahora sí amigos Podemos pasar A lo que pasó el día de hoy Porque en la Copa África Se clasificaron Acá Tenemos el camino Ya las semifinales Se clasificaron a la final Tanto Nigeria Como Costa de Marfil Por lo que sí amigos La selección argentina La escaloneta Va a estar jugando En la próxima fecha FIFA Contra el campeón Y el subcampeón De África Así que claramente Que esto pasa a tener Un ingrediente Un poco más favorable ¿No? Para esta fecha FIFA amigos Porque son los dos mejores En teoría Sobre el papel Del continente africano Y que claramente Que te van a aportar Diferentes ocasiones Diferentes escenarios Y bueno Justamente se clasificaron Ambas el día de hoy A la gran final De la Copa África Así que hay que ver amigos Cómo va pasando todo esto La historia de Costa de Marfil Es también una locura Y bueno Ahí está amigos Ahí lo tenemos Este es un dato curioso Que les quería comentar A todos ustedes También tenemos esto Enzo Fernández Hoy hizo golito Confirma que se queda En el Chelsea Y también ahí Celebra un poco Como su ídolo Lionel Messi Ahí lo tenemos también Perfecto También tenemos este videito De Erwin Haaland En donde le preguntan Acá está Que armara sus cinco Ideal Su equipo de fut cinco Y pone primero A Ronaldinho Messi Cristiano Ronaldo En tercero Le preguntan Si no va a haber atacantes Dice que Maldini Entonces Y falta un arquero Acá obviamente Para jugar fut cinco Dice que quisiera poner A Ederson Pero bueno Hasta él se da cuenta Que es un chiste Poner a Ederson Ahí en este Dream Team Claramente que es un chiste Pero pone Termina poniendo A Iker Casillas Pero bien Acá tenemos En donde Los primeros que pensó Para armar su fútbol Pequeñito Su retita por ahí Su cascarita No sé cómo se les diga En su país Fue Ronaldinho Messi Y luego Cristiano Ronaldo Ahí lo tenemos Primero hay que escoger A los magos A Ronaldinho A Messi Así que muy bien Ahí tenemos El buen Erling Haaland Así que gracias Por llegar hasta el final Del video Les agradezco bastante Por favor Suscríbanse Es gratis Sigan en mis demás Redes sociales Y también recuerden Que el día de mañana Vamos a estar Entrevistando Platicando Debatiendo Algunas cositas Con el buen Fabri Nicola Creo que muchos Lo pueden conocer Hace contenido Creador de contenido Con más de 700 mil Seguidores En todas sus redes sociales En todos sus perfiles Es una locura Y lo vamos a ver Por acá El buen Fabri Que también es alguien Que le gusta padrear A los anti fútbol Así que es esto Gracias por llegar hasta el final Y por último No olviden visitar CamisetasFútbol.cn Donde tienen la mejor calidad Mejor precio Envío gratis Casi a cualquier parte del mundo Y recuerden Que con mi código de descuento Crackball Tienen hasta un 12% Descuento adicional Así que gracias Y los veo justamente ahí En los comentarios Chau